Hola chicos, hoy voy a tener una colaboración con mi mamá Flaky Baby, ella también tiene su YouTube, así que no se les olvide seguirla y hoy vamos a estar mostrando como yo le pinto el pelo a ella. So, I'm going to show you how I do her hair. If you saw my previous video, she painted my hair. Si vieron mi video anterior, vieron que ella me pintó a mí el pelo y pues ahora me toca a mí pintarle el pelo a ella. So, para que sepan, les vamos a mostrar todo el proceso de cómo pintarnos el pelo a mi mamá. Hola amigos, soy Flaky Baby. Hoy día vamos a estar pintando mi pelo a Team Jocelyn Reyes. Empezaremos paso por paso, les daremos a conocer. Ahora, recuerden que ella sí es cosmetóloga, ella sí fue a la escuela, lo hizo por muchos, muchos años. I'm not a cosmetologist, just a disclaimer, she actually is. If you saw my previous video, you do know that she is a cosmetologist. Así que aquí les vamos a enseñar paso a paso, así cuánto tiempo no te pintas el pelo. Hace dos meses, ya tengo como una pulgada y media, ya necesito el toque. ¿Y qué color ahorita tienes el pelo? El pelo ahorita lo tengo castaño. Ok. ¿Y qué color lo vamos a pintar? Lo vamos a pintar un light brown, un light brown, golden light brown. Es este que vamos a estar usando. Ok, so no se les olvide de que ahorita les voy a mostrar paso a paso cómo hacerlos. No se les olvide hacerle like, subscribe y dejarnos los comentarios abajo. Y esperamos que disfruten de este video. Les voy a mostrar los productos que necesitamos para pintarnos el pelo en casa. Vamos a comprar una cajita, el color que tú quieras. Yo en esta ocasión compré Revlon, que es un golden light brown. Trae una botellita Revlon, que trae developer. Esta es la crema que le vas a poner. También compré extra un developer 20, que es el mismo de la botellita, por lo cual yo tengo mucho cabello, entonces por esa razón no me alcanza el que trae la botella. También vamos a necesitar un acondicionador que viene en la cajita y una mascarilla. Puedes tener también una brocha, si en caso no quieres usar esta brocha, si en caso no quieres usar la botella, con cualquiera de los dos lo puedes hacer. Y el peine para ir peinando como cuando vas poniendo la pintura, el color. También si deseas también una capa para que no manches tu ropa, si la tienes. Si no, lo puedes hacer sin capa. Y no se te puede olvidar también los guantes. Los guantes que vas a usar, porque sin estos guantes pues son químicos y te pueden hacer daño. Estos son todos los productos que vamos a usar para pintar nuestro pelo. Vamos a hacer la preparación del tinte. Paso número uno, vamos a destapar la botellita y le vamos a agregar la crema. Se la van a tratar de poner toda porque casi no trae mucha. Paso número dos, yo a lo personal le voy a agregar un poco más de envelope. Casi la misma cantidad que trae la botellita. Luego la vas a tapar y la vas a mover para que el color quede igual. So primero le pusimos ya la capa, ya la tiene puesta. La pueden comprar en Walmart, en Target, donde ustedes quieran. Si no, se pueden poner una playera vieja y se pueden poner vaselina alrededor para que no se manche. No le vamos a pintar todo el pelo, right mom? No. Solo le vamos a pintar la raíz para cubrirle porque ya le creció. Pero esto que miran aquí se va a quedar así. Ok? Paso número uno. Paso número uno, pasa por que el cabello por la mitad. Paso número uno, pasa por que el cabello por la mitad. Y vas a hacer cuatro secciones, dos a cada lado. Paso número uno, pasa por que el cabello por la mitad. Y vas a hacer cuatro secciones. de ahí aquí sí vas a sacar la otra ¿me da muy poquito pelo? no creo ok esa es la primer sección esta es la dos este es la dos vamos a hacer lo mismo en el otro lado es únicamente tengo de crecimiento pulgada y media entonces nada más vas a aplicar así y con tu dedo le vas a hacer claro con tu guante ¿verdad? yo ahorita porque no me hace apreciación hasta donde llega el crecimiento después con la misma botellita vas a agarrar otra sección y vas a hacer lo mismo a los dos lados puedes hacer a los dos lados para que te haga más fácil así que so she's just showing me how we're going to dye her hair no más me está mostrando me mind you we're just doing the roots solo vamos a estar haciendo la rainies así que por eso lo estamos haciendo así y así va a ser haciendo todas las sesiones hasta terminar toda la parte toda la parte y luego vas a hacer la otra siempre agarrando todo el crecimiento a ver la espina de scoge hopefully agarró a ver cómo nos va vamos a poner los guantes y vamos a empezar con las instrucciones con cada so aquí ya te lo hiciste o te lo tengo que hacer ah si quieres poner un poquito más está bien pero siempre lo pante como no si quieres que te lo ponga más si aquí te lo pongo como una pulgada ¿no? una pulgada y media con la misma botella lo muevo si con la misma botella agarramos la sesión así que tal vez así no queda quedado así que no va a dar bien o es que no se hace con la brocha no para hacerlo con la brocha necesitaba que lo hubiéramos preparado un diente en un bol 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 ¿Por qué no vas a usar torpeño? ¿O solo te peino aquí? ¿Por qué no vas a usar torpeño? Ok, so ahorita ya secamos y planchamos el cabello Como pueden ver, la raíz es exactamente el color que ella quería Le cubrió toda la raíz Entonces, si funcionó, mi primer trabajo quedó súper súper bien Este es el final, como quedó el tinte Es una manera fácil y barata que todos ustedes lo pueden hacer desde su casa para cubrir la raíz Así que no se les olvide compartir, leave your comments down below Haganle like, remember, I'm not a cosmetologist o soy cosmetóloga He hecha de esta cosmetóloga Así que para mi primera vez, hacerlo aquí en casa, paso a paso y pienso que me quedó muy bien Así que si yo lo puedo hacer, lo puedes hacer también tú No se les olvide hacerle like, subscribe y dejar sus comentarios abajo Gracias por ver este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!